Mientras tanto los atletas de la ciudad de Tuluá viajaron hasta Sevilla para participar en un campeonato departamental, el balance para los nuestros fue muy positivo. 12 deportistas de la Villa de Céspedes participaron en este evento. Sí, la Fundación Berta Sánchez organizó una actividad deportiva muy grande, satisfactorio también porque hemos ganado allá con Tomás Incapié, niño, que es nuevo en el atletismo y logra obtener el primer lugar en los 2.500 metros. Y Andrés Santiago Muñoz ocupa el segundo puesto en la prueba de 5 kilómetros. Puedo decir que para nosotros en la altura era un rival a tener en cuenta y creemos que logramos obtener lo que teníamos presupuestado para esas carreras. Los atletas obtuvieron dos medallas en la modalidad de ruta. Tenemos una de oro y tenemos una de plata, dos medallas, pero para mí es un balance muy grande porque nosotros somos más pisteros, más de trabajo de saltadores, de triple. Otras especialidades menos la ruta. El único que tenemos así para la ruta es Andrés, pero apareció este niño Tomás y creo que es una figura que vamos a tener muy en cuenta para las próximas competencias que se realicen en el departamento. Por su parte los deportistas entregaron su propio balance de esta competencia. Pues me fue bien, aunque en general yo llegué de décimo, pero en mi categoría llegué en primer lugar. Pues estuvo muy dura porque yo nunca he corrido en carretera así y pues estuvo bien. Pues quedé impactado porque yo nunca he ganado una medalla hasta que por fin pude cumplir mi sueño que siempre quise haber tenido. En Sevilla, gracias a Dios, pude traerme la medalla de plata, el segundo puesto. Estuvo muy fuerte la carrera, primero que todo por la altura, segundo por la competencia. Estuvieron de Buga, Palmira, de allá mismo de Sevilla, muy fuertes. Los atletas participaron en las categorías de pista 1.500 metros, 2.500 metros, 5 y 7 kilómetros y medio.